Bueno, agradecerle a todas las amigas y amigos que aceptaron la propuesta de este reto pedagógico que es la Escuela de Formación en Gestión Pública, que hemos denominado Simón Rodríguez y la gente me ha dicho que quiere saber un poquito por qué Simón Rodríguez. Quisimos hacerle un homenaje al maestro de la pedagogía moderna de la Comunidad, Simón Rodríguez, para quienes seguramente quieren mayor información de él. Hay que contarles que fue realmente el pedagogo de la ciudad de la libertad y de la ilustración en la primera independencia nacional. Fue de hecho el maestro del libertador Simón Bolívar. Eso parte de la resistencia contra la Comunidad Española. En el caso de Simón Rodríguez, en compañía de Bolívar, quienes viajan hasta el Monte Sacro, en Italia, estamos viendo una enorme cantidad de peripecias, como por ejemplo, en la biografía que hace Eduardo Galeano de Simón Rodríguez, lo sitúa en un viaje desde Caracas hasta Nueva York. En Nueva York se acaba la lana y está parqueado tres meses, cuatro meses, trabajando, lavando platos en todos los restaurantes de la época en Nueva York, a proviso de recursos económicos que le permitiesen llegar finalmente hasta Italia, que era el compromiso con Bolívar, hasta el Monte Sacro, donde hacen el famoso juramento de liberación y libertad de las cinco naciones que son capaces ellos de liberar a través de las luchas políticas y sociales. Cuando se logra la independencia nacional, Simón Rodríguez, José Luis Rodríguez, toma una decisión medio anarquista, y es no vincularse a las artes de la política, a las cuales se dedica Bolívar y seguramente San Juan Dere. Es la que se dedica a caminar todos estos territorios. Mientras estaban los demás en la construcción de los estados, en las distintas instituciones que se dedican, él se dedicaba con sus propias manos y las comunidades a fundar escuelas. Porque tenía suficientemente claro que lo que crea la libertad, seguramente es el levantamiento popular, en este caso, por el recurso en España. Pero lo que va a sostener la libertad va a ser la pedagogía. Bueno, iba fundando escuelas y mientras otros se dedicaban seguramente a constituir conventos, otros batallones, él escuelas. ¿Te acuerdas de tres? Unos conventos, otras iglesias, otros batallones para la formación militar, y él se dedicaba a formar escuelas. En la famosa biografía narrada por Galeano hay una cosa muy bonita, y es que él es acogido por las comunidades, por ejemplo, en Chukisaca, en Ecuador, porque tiene además el valor de construir con sus propias manos, poner el primer ladrillo, la primera piedra, fundar la escuela, y desarrollar luego el método peripatético, que es, por ejemplo, cómo conocer el territorio si no a través de caminar, la geografía, el ordenamiento territorial alrededor del agua, etc. Y luego llegaba la anatomía, y en la anatomía, en una pedagogía naturalista, pues él se desnudaba para diseñar el cuerpo humano en medio de una sociedad que seguía ya fuertemente anclada en las tradiciones religiosas, pues era inmediatamente expulsado y perseguido por las mismas comunidades, dada su condición de hombre ateo. Bien, pero de Simón Rodríguez lo que queremos destacar es el hecho de que aportó, como ninguno otro, a la construcción de la pedagogía moderna en América Latina. Estamos aquí porque queremos, como mujeres y hombres ciudadanos de la Bogotá, urbana y rural, contribuir desde ya a la construcción de un plan de vida. Ahí hay un primer elemento que queremos destacar en esta conversación, que ustedes la van a poder encontrar seguramente en un YouTube que vamos a abrir para que nuestros compañeros, entre otras cosas, que no pudieron venir, puedan ponerse el día de lo que hicimos aquí, con esta compañía maravillosa que es el Páramo de Surmafás. Estamos a 3.700 metros de altitud. Bueno, seguramente la repetimos acá, pero ahora estamos haciendo también la grabación. Bien, ¿por qué no? Quiero que ustedes además, en un correo electrónico que vamos a dejar para la escuela, que respondan esta pregunta. No lo vamos a hacer acá. ¿Por qué nosotros le apostamos un plan de vida y no un plan de suceso? ¿Por qué nosotros le apostamos un plan de vida y no un plan de vida y no un plan de vida? Nada. En el Distrito Capital, en 2019, para el cuatrenio 2020-2023. ¿Por qué no un plan de desarrollo? Porque el sistemas nacional de planificación Es evidente que hablamos de la repartificación y la aplicación, los expertos llamarían esto la aplicación territorial para el desarrollo económico social. Trae una pregunta clave y que es absolutamente atractiva y provocativa. ¿Por qué en vez de hablar de desarrollo, nosotros deliberadamente decidimos hablar de vida? Bueno, porque nosotros hacemos parte de esa corriente de gentes que piensan que el desarrollo llegó a su punto máximo de agotamiento. Dos ejemplos que son absolutamente contundentes. El primero de ellos es que el fenómeno de cambio climático ya cobra una primera víctima de un Estado Nacional que desaparece por efecto del cambio climático. Ese país, Estado Nacional, se llama Tuvaluco. Alguien podría decir, bueno, pues que no vamos a mil habitantes. Sí, pero es un Estado Nacional con las ciencias naciones, no me voy a decir, es más en otra cosa. Porque el fenómeno de cambio climático es, como ustedes lo saben, la fiebre del planeta y eso busca el aumento del dióxido de carbono. O sea, cuidado a la torta de su huestima, es un riesgo. Y es un riesgo. Y es un riesgo. Y es un riesgo. Y es un riesgo. Este año, a comienzos de 2018, se llama la secundación muy importante de la ciudad, pero no se puede ver sobre el peor. La ciudad se llama, realmente así decía la provincia, las informaciones de la ciudad se puede dar cerrada. Por falta de un comentario adicional, ciudad del cabo es la ciudad más importante del punto económico de Ciudad África, porque es la industria al turismo elevada a su margen. Y es un riesgo. Y eso nos permite a nosotros expresar cosas como estas. Bogotá es la gran metrópula de los mil millones de habitantes. Y eso nos permite ledes de todo tipo de servicios públicos. Todos. Entonces uno puede hacer una pregunta esta naturaleza, ¿cuánto puede costar en términos de valor económico la infraestructura instalada en Bogotá, que no tenga ventaniente? de las luces de las luces de los buques de los jugadores bueno, eficientes de todo, pero existen que tengamos pequeñas funciones de ciudad que llaman ciudades inteligentes por el play center, etc, etc no, estoy pensando en estos términos esa ciudad instalada en lo que nosotros llamamos Bacatá, Bogotá la infraestructura para el desarrollo de la vida normal en materia de servicios públicos tiene unos costos, calculen económicos, sí ¿cuánto puede costar? digo usted, hipotéticamente 50 millones de dólares eso cuesta un jurgo mi pregunta a propósito de Ciudad del Cabo mi pregunta a propósito de Ciudad del Cabo ¿qué pasa el día que a Bogotá el fenómeno de agotamiento y escasez del agua le pase la factura? seguramente no resistimos 72 horas las 8 millones de personas que vivimos allí y todo eso que hay allí infraestructura instalada como pudo pasar en Ciudad del Cabo cuando dijeron es que lo dijeron de manera textual Ciudad del Cabo iba a ser cerrada el 16 de abril ¿qué pasó? seguramente maniobraron etcétera pero en su momento si Ciudad del Cabo la hubiese encerrado por falta de agua el 16 de abril toda esa majestuosidad de ser el motor de la industria turística de Sudáfrica pues se queda ahí el fenómeno del cambio climático es real entonces llegó la hora de entender que el modelo moderno del desarrollo basado en el crecimiento del consumo basado en el consumo eso llegó a subir y que es necesario pensar otras formas para que el conjunto de los seres humanos en el mundo y recordemos que son 7200 millones de seres humanos 7200 millones de seres humanos ¿por qué hacemos tanta énfasis en el ámbito monetario? porque es que el problema antes del fenómeno del cambio climático los problemas de carácter no son los problemas de carácter nacional o máximo de orden regional ¿cuál es la característica más importante de la aparición del fenómeno que es un fenómeno global es un fenómeno universal puede pasar cosas como estas que yo haga bien la tarea en Bogotá pero si China no hace bien la tarea en forma conjunta pues todo lo que nosotros hacemos lo están invalidando los grandes ejes del proceso económico en el mundo entonces esa noción del desarrollo económico pensado en términos de crecimiento económico que tiene la capacidad de avasallar la naturaleza ese es un paradigma que ya es necesario superarlo si queremos que persista la vida en el planeta hacia las próximas generaciones por ejemplo aquí vinimos aquí hay una persona y además yo le tengo que reconocer que tenía toda la razón que estuvo todo el tiempo pendiente que no pisáramos el trailer el trailer eso tiene sentido un significado especial con lo que estamos hablando porque es lo que estaba tratando de decirnos ojo si nosotros lo aplastamos pues estamos en el viejo modelo de la depredación y lo más caso es que si nosotros somos supuestamente ecológicos entonces la gente que les vale en pocas palabras huevo groseramente ¿qué van a hacer? o sea si nosotros como personas que somos ecologistas que han visto una caminata ecológica estamos destruyendo y si ustedes ven aquí cuando salgamos de este lado el impacto que le hicimos al trailer y a todo esto fue absurdo o sea que no entonces digamos estas caminatas también me parece que no son viables para pero antes de esto necesitaríamos de menos de 10 años si se volviera a una práctica de menos de 10 años de tu población solo otra vez no es la práctica por eso no estamos hablando de la noción de desarrollo estamos parados como diría alguien desde el lugar de pensar modelos de relacionamiento con el planeta con la tierra y con la naturaleza distintos que no puede ser que no es definitivamente el paradigma del desarrollo porque ese se agotó y se agota cuando aparecen cifras como estas 7.100 millones de seres humanos que en su relación con la producción y apropiación de lo que de la distribución de lo que se produce a través del consumo va a estar estableciendo las acciones proporcionales de la siguiente forma el 10% de los 7.200 millones de seres humanos 720 más o menos se consumen el 90% de lo que produce la industria instalada en el mundo del mundo entonces ojo con esta cifra el 10% de la población los ricos el 10% de la población 7.200 son 720 millones de personas acceden a ese mercado que genera la industria y la economía del mercado en el 90% yo lo decía ahora que estuvimos en Paca aquí tenemos dos compañeros de Paca el mercado es una especie de ponqué veamos un ponqué y entonces el 10% de la población se come el 90% del ponqué ¿verdad? y el 10% de lo que queda del ponqué se lo comen exactamente el 90% de la gente que está excluida de ese consumo privilegiado que está avanzado además todo el mundo lo sabe en el derroche en la opulencia un ejemplo absolutamente aberrante la primera dama de Filipinas Imelda Marcos cuando entraba en depresión ordenaba que le fletaran el avión presidencial más importante salía a Miami estuvo en Panamá y esa señora tenía un síndrome de 100 pies que es el síndrome del consumismo lo dijo por aquí el comedor Sarmiento entonces esa señora hoy vinimos caminando y nos dimos cuenta que simple y llanamente necesitamos un solo par de bolas la señora ordenaba cuando entraba en depresión en shock ¿cómo superaba el shock? sencillamente se iba con el avión presidencial guardaespaldas etcétera y sencillamente compraba todo un mall en Miami por ejemplo de solo zapatos la señora se creía 100 pies y para qué para sencillamente acumularlos y acumularlos y acumularlos obviamente miles de zapatos al final en términos concretos hay que sacarle un pedacito a la tierra a la naturaleza para la producción de ese para la generación de ese producto pues eso se agotó y entonces Brundtland que una mujer noruega muy interesante dice se hace una pregunta ¿cuánto necesitaría el 90% de los excluidos de ese mundo del consumo basado en el derrocho y en la sofisticación para lograr ese estándar de consumo? es decir ese 90% de gente que está excluida desde esos niveles de estándar de consumo muy altos ¿cuánto necesitaría que esos casi 6 mil millones de seres humanos pudieran estar en ese mismo nivel? no ella es muy concreta y además hace un ejercicio matemático matemático 2.5 planetas 2.5 planetas y resulta que no hay 2.5 hay uno solo entonces este ejercicio matemático es absolutamente elocuente para decir ese camino que yo lo denomino que se denomina el camino del desarrollo representado en la figura de la casa el carro y la beca llegó el momento de repensarlo hay un pensador colombiano que es una maravilla que yo lo convoco a las personas que están acá como estamos pensando en términos de escuela y de pedagogía les invito a que lo revisen son los textos sobre post desarrollo de arturo escobar de arturo escobar arturo escobar me lo había nombrado algo así es un profesor de la universidad del valle es un manizalita es lo más apreciado hoy en estados unidos en en toda esta discusión sobre desarrollo o post desarrollo también un poco desde la perspectiva que nosotros queremos presentarlo eso es desarrollo o vida desarrollo o vida por eso ya están ustedes entendiendo un poco que es lo que queremos decir no queremos planes de desarrollo para Bogotá queremos un plan de vida de donde recogimos esa noción del planes de vida y no del planes de desarrollo estamos aquí con gente del cauca planes de vida lo aprendimos de las comunidades indígenas las comunidades indígenas nos han enseñado una cosa maravillosa no hablan de planes de desarrollo porque saben que eso es ecocidio porque saben de antemano que el desarrollo es depredación ignorando los ritmos hubo un momento Bogotá les voy a dar un dato en la locura de la industria automotriz del mercado y de la financiarización del mercado en donde décadas de los 70 todos quisimos tener un Renault 4 el Renault del pueblo el carro del pueblo colombiano y eso se popularizó se popularizó miremos el caso de Bogotá entonces la gente de manera ingenua creía a propósito del desarrollo que el desarrollo se expresaba en el carro ese era el estatus y entonces sobre los 60 el carro era el símbolo del estatus lo tenían muy pocas personas en Bogotá después la industria entendió que eso había que democratizarlo entre comillas para que todo el mundo accediera al mismo y entonces empezaron a producir marcas populares como por ejemplo el Renault 4 y la gente los burgomaestros de la ciudad de Bogotá los concejales de la ciudad de Bogotá los planificadores del desarrollo de Bogotá que dijeron ah no hay que abrirle el espacio al desarrollo así lo dicen en esos términos ampulosos el desarrollo y que significa más infraestructuras viales y empezaron a construir más infraestructuras viales y como bien lo dice Gustavo Petro se metieron en una trampa que es un agujero negro porque creen que el tema de la movilidad de las urbes se resuelve con más vías y mentiras entre más vías más bancos que cuando usted pasa por frente de ellos le dice venga 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 le damos el crédito para no solamente un carro sino tres carros y no hay pico no hay pico no hay pico y placo que valga porque entonces luego la gente dice si hay pico y placa yo tengo tres y entonces lo dicen con toda claridad tengo uno en el número uno otro en el número cuatro y otro en el número nueve y entonces ¿qué sucedió? que hoy Bogotá es una esquizofrenia total alrededor de una ciudad que para su desarrollo se pensó en un eje estructurante ¿cuál? el coche privado como dicen los españoles